Saludos mi gente de Sabor en Tarima, nos encontramos directamente desde San Juan, Puerto Rico para lo que será una de las noches más esperadas por todos los salseros el concierto del reencuentro de la Fania All Star, Coliseo José Miguel Agroló, viernes 18 de octubre 2013 así que estén pendientes a todos los videos, a todas las fotos y las entrevistas que les estaremos trayendo directamente a través de saborentarima.com Buenas noches Lexis, bienvenida a Sabore en Tarima Hola, bienvenidos ustedes aquí a este país tan sabroso musicalmente como son ustedes, saborentarima.com háblanos un poquito de lo que fue el show de la Fania Pues todo muy espectacular, un apoyo grande, las primeras canciones que se hacen en el junte de todos los artistas, pudimos observar a un Johnny Pacheco dando la milla extra un Cheo Feliciano muy mejorado, una Cita Rodríguez emocionada cantando las canciones de su papá como Catalina Labo y un espectáculo como pudiste ver, ¿te gustó? Seguro que sí y sé que va a ser una gira internacional que va a llevar muchos recuerdos y que también les va a traer muchos éxitos a lo que es la gran Fania, All Star y esperamos que eso siga por muchos, muchos, muchos años Hoy aquí yo creo que se dieron cita los salseros de la mata, como decimos en Puerto Rico Los de los 60, 70, mucho público adulto pero mucho público joven porque la salsa no muere y Puerto Rico, la capital de la salsa, con mucha salsa, muchos eventos, muchos conciertos y mucha juventud, muchos grupos nuevos saliendo también Hoy se demostró, lo vieron ustedes Eso es muy importante, Lexy, porque lo que tú dices es muy cierto La gente joven que se ve en el público es la que está llevando y manteniendo esta generación estas raíces, las cuales nosotros también seguiremos apoyando mientras podamos Así que mis amigos, continúen con Sabor en Tarima y disfruten de lo que fue el gran show de la Fania All Star directamente desde Puerto Rico Lexy, el saludo para todos nuestros amigos colombianos Todos, para todos, Dios mío, si empiezo, no termino Pepezón, Calicoquí, Alusa, tu esposa, a todos, son maravillosos Siempre nos encontramos en el Día Nacional de la Salsa Ya se acerca y doy una premisa a eso Según que sí Ah, pues va a ser un Día Nacional que ya está en pañales pero se está hablando con muchos salseros de la mata, de la Fania de los 70, 80, vienen por ahí, no puedo decir nada más Bueno, gracias por esa premisa Así que mi gente, ya saben, sigan en Sintonía de Sabor en Tarima y próximamente en el Día Nacional de la Salsa 2014 ¡A cara! ¡Oye, querido, suena, las estrellas de España! 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 Oye que mi consuela, las estrellas de España 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!